Se llevará a cabo una actividad que lo ayudará a ponerse en forma y lo más importante, usted podría apoyar una noble causa. Ya está con nosotros el Pastor Benjamín Flecha, que nos informa más sobre una actividad que estará sucediendo aquí en el suroeste de la Florida y de la cual usted puede ser parte. Gracias Pastor por estar con nosotros y por siempre visitarnos y traernos buenas noticias. ¿Qué va a estar pasando? Bueno Mayela, en febrero 2, la próxima semana, pues yo voy a estar corriendo mi primer maratón allá en Miami, compuesto de 26.2 millas. ¡Wow! Eso no es un maratón como dicen por aquí, half marathon, es un maratón completo. Así es. ¿Por qué ha decidido participar en este maratón? Bueno, primeramente un reto personal que yo me puse, ¿verdad? Algo que solamente un por ciento de las personas corren un maratón y es un reto personal, ¿verdad? Para mi persona, pero mientras yo estaba en el entrenamiento, decidí hacerlo para una causa y pues ahí fue cuando yo decidí correr. Siendo un educador, siendo un maestro, pues yo decidí correr para poder darle dinero a una beca, a un high school senior. Ok, y esta beca, ¿cómo se van a poder recolectar los fondos para darle una beca a un muchacho de high school? Bueno, las personas que quieran auspiciar o que quieran ayudar para hacer que un high school senior vaya para la universidad, lo pueden hacer escribiendo un cheque, ¿verdad? Yo me he hecho un enlace con Nations Association porque ellos todos los años en el mes de mayo tienen una gala a donde le dan becas a 12 estudiantes. Y yo quiero auspiciar a uno de esos estudiantes. ¿Cuál es tu recomendación? ¿Cuál es tu consejo con respecto a tantos padres hispanos que quieren acercarse a líderes, en este caso como un pastor, y hacerles preguntas y no saben a dónde dirigirse? Bueno Mayela, nosotros tenemos a través de nuestra página web, también nosotros, Dios nos ha dado un privilegio de también tener un programa a través de Azteca, a través también de Univision, a través de estos medios y también llamando a nuestros números telefónicos, pueden llamar y pues recibir, nosotros tenemos, hemos hecho enlaces con varios negocios, varias empresas en la comunidad para ayudar a high school seniors, ¿verdad? Poder ir a la universidad. Perfectamente, bueno pastor, le deseo toda la suerte del mundo, ojalá que llegue en primer lugar en ese maratón y ojalá que las personas y todos los televidentes que hoy sintonizan de latinos puedan hacer una pequeña donación para que ese estudiante de high school pueda no solamente tener una beca, sino pueda seguir el sueño de estudiar. Así que allí tienen la información en pantalla. Inmediatamente, les quiero recordar que esta información estará disponible por medio de nuestro sitio en internet, www.latinos.com, donde siempre encontrará temas de interés para la comunidad. Y ahora vamos directamente con Gaby, que tiene algo importante que decir. Y estamos en la gran espera, una espera por muchos. No es así Mayela, Mayela, pero yo quiero que vengas acá porque queremos informarle a nuestros televidentes que de Latinos Magazine y Gold Church Business y Univision y Azteca América invita a la comunidad a participar en la edición del 2014 de los premios Face Award. Así es Gaby, aquí estoy contigo. Y es que las entradas ya están a la venta para celebrar a los héroes de la diversidad. Nosotros también seguiremos presentando durante nuestros futuros programas la historia de los galardonados, que son seis y que son historias que nos tocan el corazón y nos llenan de mucho regocijo porque se merecen ese premio y más. Pero ahora, antes de despedirnos, Mayela, yo quiero hacerte una pregunta. A ver, ¿tú te sentirías o sentirías miedo a abrazar o estar cerca de un oso? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, bueno! Aquí los dejamos con esta imagen. Es una hazaña, Mayela. Observen este caballero, al parecer no sufre de miedo, acostándose al lado de este animal. Y vale destacar que son bastante peligrosos. Bueno, al parecer también es un entrenador de osos, quien no lo piensa dos veces cuando va a jugar un poco de lucha libre. ¡Uy! Y con estas imágenes los dejamos y despedimos nuestra primera edición recordándoles que nos encontramos a las once de la noche. Y les deseamos, como siempre, que vayan con Dios. Pero regresen. Aquí los estamos esperando a las once de la noche. No con ese oso, no se asusten. ¡Adiós!